¡Se ama un paño! También está Elio, el abuelo del mambo, mírenlo ahí. Y tenemos también al flaco, güey. Bienvenidos todos. Arranco con usted, por ejemplo. Usted no es tatuador. ¿A qué se dedica usted? A recibir tatuajes. A recibir tatuajes. ¿Pero le pagan por tatuarlo a usted o cómo es la cosa? Yo pago. Usted paga. ¿Pero a qué se dedica? ¿Con qué usted gana dinero? Mecánico. Mecánico. Ok, ahí no hay problema. Entonces, por ejemplo, en el caso suyo, ¿cuál fue su primer tatuaje? Uno que tengo en el pecho. Uno que tiene en el pecho. ¿Y en la cara cuál fue el primero? Uno que tengo en la silla, en el nombre de la madre. En la madre suya. Cuando usted se decidió tatuar la cara, ¿qué fue lo que le pasó a usted por la cabeza? Bueno, en verdad yo le vi un tatuaje a un artista americano. Me gustó ese tatuaje, me lo hice. Me gustó como el dolorcito en la cara. Sí. Y me fui adicto y seguí haciendo. Usted puede punchar algo o entrar a trompa con alguien. Ay, Dios mío. Llegar a hacer un tatuaje literal. Sí, porque si el dolor es lo que él quiere sentir. Yo estoy adicto a lo tatuaje. Meter la cosa y darte con la puerta o algo. Para tapar la cicatriz. Déjame, porque eso es masoquismo. Déjame irme de inmediato con la dama. Génesis, ¿también te gusta el dolor, el placer que produce hacerse un tatuaje? Bueno, eso es terapéutico. De hecho, hay culturas en las que solamente van porque eso te sana y te hace renacer. ¿Cuántos tatuajes tienes en tu cuerpo en total? Más de 50. Más de 50 tatuajes. Pero mira, aquí ella no tiene ninguno en la cara. Todavía. ¿Creen ustedes? La cabeza, sí. ¿En la cabeza sí tiene? Está tatuada la cabeza. Mira acá. No sé qué dice. Es como un nombre, ¿no? Actitud. Actitud. Ah, que viene desde atrás. Ay, caramba. Qué belleza. Quiero que sepan que, voltea así la cabeza para allá, a ver si se puede distinguir un poquito, que el tatuaje viene desde el centro de la cabeza hacia adelante. Y tiene uno en los labios también. ¿Podría mostrar el que me enseñó ahorita? Oh, Dios mío. El de Sammy. ¿El labio? El de Sammy. Ok. Y ojo, que ese no es de Greatest, ¿eh? Ese es solo Sammy. Pero el de los labios, perdón, ¿el de los labios tiene algún nombre o es simplemente...? Sí, Sammy. Sammy. ¿Quién es Sammy? ¿Quién es Sammy? Es un amigo. Un amigo. Un amigo. No, mi amor. Ah, pero tú lo quieres mucho. ¿Y alguna vez ese amigo se ha colgado de ese nombre? Se murió. Ah, bueno. Ay, espérate. Ay, que murió. Tú sabes que el panel está completito de personas que obviamente tienen muchos tatuajes. Y volvemos para acá. Sin embargo, estaría de más preguntarle si se hacen tatuajes en la cara, obviamente. Yo quisiera preguntarle, aparte de nuestro elenco, a nosotros, ¿tú te harías un tatuaje en la cara, René? Yo no creo. Yo no tengo ni un tatuaje todavía. Me quiero hacer uno el año que viene, pero... Sí, sí, sí. Eso. ¿Dónde? René podía tatuarse cabello. ¿Dónde? No se tatúa cabello. Eso está de moda. ¿Tú sabes que yo me voy a tatuar? Eh, eh. Te quiero mucho, Katherine. Irina, ¿tú te harías un tatuaje? Guau, no. En la cara, no. ¿Y tú, Rafa? No, no, no. Tampoco. Aquí no hay nadie arretado. Y usted, Katherine. Actualmente tengo cuatro. Pero voy para allá, espérate. ¿Te harías un tatuaje en la cara? Yo tengo la ceja tatuada. Ah, bueno, yo también. Un diseño. Eso es trampa, eso es truco que están haciendo. Eso cuenta. Eso cuenta. Después que yo vi lo de Nodal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó tan fuerte? Con una loquera en la cara. Digo, no, no, no. Eso no va. Que ahora va a tener una hija y está optando por quitarse todos los tatuajes porque él dice que él quiere que su hija lo vea con su carita limpia. Está tarde. Que lo conozca, como debe ser. Está muy tarde. Bueno, yo siempre dije que no me tatuaría. Me encanta verlo en los demás. Es muy artístico. Sin embargo, ya que hay cosas y láser para uno retirárselo luego, si me arrepiento, pues sí, me lo haría. Flaco güey, en el caso suyo como tatuador, por ejemplo, ¿usted toma algún tipo de previsión antes de tatuarle a alguien en la cara o se lo pone a afirmar quizá algún cosa diferente? Porque me imagino que cualquiera se tapa con la ropa, pero cuando es en la cara ya no hay manera de volver atrás. Bueno, mi rey, es una decisión. Es una decisión que tú tenés que tomar porque, como te explico, no todo el mundo te va a ver normal, como una gente común, cuando te tatuas la cara porque tú cambias tu rostro, tú, ¿me entiendes? Se ve diferente. Mucha gente te imagina como delincuente. Como loco, o tigre, una gente rara, ¿tú me entiendes? Vamos a meter tu micrófono, me estás tratando lo que se abrigo el caso. Ahí. Gracias. Entonces te margina, te ven como delincuente. Sí, 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 porque no es algo común. No es lo mismo, tú tatuaste la espalda o un brazo que tú tatuaste la cara, tu perfil. ¿De la cara a dónde es que duele más el tatuaje? ¿En la frente, en los pómulos? En verdad, el tatuaje no duele, duele, pero no tanto en la cara, como en otros lugares. El tatuaje duele de acuerdo al tipo de, el grosor de la piel. Si tú te tatuas en una parte como lo veo, que la piel es suave, fina, te va a doler mucho porque la aguja te va a penetrar el hueso. Ok, ay Dios mío. Pero donde hay masa, no, no, no duele tanto. Eso debe doler en cualquier lado, al final eso es una aguja, por favor. Pero el abuelito, el abuelito del mambo que lo tenemos aquí, yo quisiera saber dos cosas, abuelito, ¿a qué edad te hiciste tu primer tatuaje? Bueno, si yo te cuento que yo no tengo cuatro años en total que me hice todos los tatuajes que tengo en el cuerpo, yo tengo aproximadamente como 215, yo tengo el cuerpo entero, 215 tatuajes. La primera vez que yo venía aquí tenía 79, no era aquí, sino en el otro canal, ya tengo el completo de lo que se llama 215 casi en el cuerpo entero. René, yo quisiera decir, me gustaría decir que, una foto, enséñeme, que lo quiera verlo, pero en realidad no. 215, pero ¿para dónde llegas? No, tengo entero, todo, tengo todo completo. ¿Y cuándo decidió tatuarse la cara? Mira, tú sabes que uno como artista siempre está copiando sin querer a los demás artistas. Ok. Entonces, tú sabes que uno siempre es inventando, ¿me entiendes? Nos pusimos, me puse, este fue el primero, el segundo fue este. La semana pasada que yo venía para acá me hice este de la hormiguita, la arañita, y ese con los nombres de mis hijos. ¿Y no has arrepentido de hacerse alguno? No. No sé si quisiera borrar alguno, de que borra este hoy. No, por eso no me hago tatuajes de mujeres. Ok. ¿Cómo? De mi hijo, claro, porque no me... Ajá. Y si va el viejo y tiene una mujer ahorita y otra mañana y van a decir, ¿esa quién es? Entonces no me lo puedo hacer. Pero quiero decirte... Un amigo. Un tatuaje de antes que se hacía un tatuaje había un significado de que era el tatuaje. Ahora no, el tatuaje ahora es el que te guste. Y a eso viene mi pregunta que le tengo al tatuador y es que se dice que los tatuajes en la cara a veces algunos significa o que hay una muerte o que mataste a una persona. Y quería saber bajo su experiencia si alguna vez ha ido una persona a tatuarse una lagrimita o algo de este modo y se ha dicho el significado. Como que mira, maté a uno, ven, tatúame esto. Bueno, hay muchas personas que llegan a mi estudio a tatuarse por moda, por gusto. Hay otras que llegan para llevarse un recuerdo de una gente, para que siempre esté con ellos. Los tatuajes de la cara con lágrimas tienen dos significados. Hay lágrimas que son gente que tú has quitado la vida y hay otro que tú has quitado. Y tú te tatúas lágrimas en homenaje que tú lloraste esa muerte. Y eso te dolió. Quiero decirle que en el negocio mío hacemos areolas, maquillaje permanente, todo lo que ustedes quieran con el viejito en el negocio mío. Si quieren tatuarse más, ya ustedes saben. Yo se lo voy a poner cómodo el precio, no se apuren. Yo quiero saber si, bueno, los que son tatadores, no porque es su trabajo de profesión, pero si a los otros les ha costado un poco conseguir trabajo, conseguir un empleo. Claro, es bien difícil porque desde que nos ven, yo mismo traté de buscar la parte de eso. Yo soy maestro de Zumba y he tenido que mantenerme dando clases de Zumba porque no puedo trabajar en ninguna oficina como otra, ¿me entiendes? Por mi tatuaje, no me ha afectado bastante. El hombre es un poquito más, le da un poco menos de importancia a esas cosas usualmente. Sin embargo, me gustaría saber, Génesis, si en algún momento en ese mismo orden de pregunta te has sentido discriminada, si no te han dejado entrar a algún lugar, por ejemplo, discotecas, restaurantes, o si te han rechazado un empleo a causa de tus tatuajes. Sí, sí, muchísimas veces, toda mi vida. Yo me estatúo desde los 15 años, tengo 28, y he vivido muchísimas diferentes clases de discriminación. ¿En República Dominicana hay algún establecimiento comercial que haya rechazado? No lo tiene para adelante. No, pero... No me diga el nombre, claro. Sí he vivido mucha, como que soy una delincuente. Sí. O que estoy perdida en las sustancias. ¿Y los hombres qué piensan, por ejemplo? Yo soy cantante, actriz, bailarina, modelo, coreógrafa. Por ejemplo, Génesis, en el caso de los varones. Estudié artes escénicas. Yo fui a la universidad. ¿Qué? Yo no soy un delincuente. Yo siento que hay como un cosa en el pechito. Aclarado el tema de la delincuencia. Aclarado el tema. Génesis, en el caso de los varones, por ejemplo, ¿los varones entienden que tú eres una chica más fácil de ellos quizás conquistarla? Uy, sí. ¿Se confunden contigo? ¿Qué tú piensas de eso? Uy, sí, eso ha sido un terror toda mi vida, conseguir un hombre bueno. ¿Por qué? ¿Estás sola ahora? Yo estoy soltero. Mira, el camarógrafo de nosotros está soltero, ¿eh? ¿También? Sí. Ah, pero vamos a ver. ¿Qué pasó, Rafa? Yo quiero una pregunta para los tatuadores. ¿Estás soltero también, Rafa? ¿También? Externamente. Pero para los tatuadores. Cuando a ustedes les tocan, por ejemplo, chicas o chicos que van a hacerse tatuajes en partes íntimas muy delicadas, ¿cómo ustedes manejan ese tema? Porque eso es... Nosotros estábamos hablando de eso en camerinos. No, no, lo hablé en camerinos, díganmelo aquí ahora. ¿Alguna experiencia? En verdad, lo primero quizás, cuando tú no tienes la experiencia y la educación en tu trabajo, tú quizás te pones nervioso y raro, pero después que tú... Te has puesto nervioso muchas veces. A los primeros sí. Pero si tú entras a mi íntegra ahora mismo, tuve un video que está viral, que tú dices, ¿cómo lo hizo? ¿Han tenido alguna experiencia desagradable en ese mismo tenor de las zonas íntimas? Como que, vente, voy a hacer el tatuaje y entonces, ¡ay, espérate! Mira, abuelo, mira lo que pasa. Es que cuando ya tú te acostumbras a las cosas, quizás no haya un modo de vibración o algo que tú digas, espérate, no, porque nosotros tatuamos, pero como dice mi hermano, hay que tener respeto para a quienes usted va a trabajar. Y los maridos tóxicos. ¿Cómo lo manejan? Sí, perdón, perdón, perdón. Pero la pregunta, la persona a la que están tatuando, ya quiere saber si les ha tocado un momento incómodo. Bueno, puede ser que sí, porque usted sabe que uno, hay personas que son muy vergonzosas y se miden para hacer las cosas. Tápame bien aquí, ponme esto, es un poquito difícil. Disculpe, abuelito, que por cierto tiene un nombre sumamente llamativo, el flaco güey, se llama Nirguna. Entonces, luego de que le responda la pregunta a Rafa de si te ha ocurrido ese momento vergonzoso, quiero saber si tienes algún tatuaje con relación a ese nombre y qué significa. Pero adelante con la de Rafa primero. Bueno. Momento vergonzoso. Todas las mujeres. ¿Qué les pasa? Te da vergüenza desnudadas delante de ti. O sea, eso es algo... ¿Han tenido algún accidente, por ejemplo? No, 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 no. Gracias a Dios no. Todo se trabaja con profesionalismo, profesionalismo, perdón, ética y con mucho respeto. Ya rapidito, solamente con un sí o un no cada uno, por favor. ¿Se han enamorado o los ha enamorado una persona que ustedes estén tatuando o que los esté tatuando? Porque por lo visto pasan mucho tiempo en eso. ¿Flaco? Me fui. ¿Abuelito? Claro. ¿Génesis? No. ¿Caballero? También, claro. Ah, pero Dios mío, los tatuajes también unen en amor, René. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Se tatuaría el rostro? Bueno, hasta aquí este panel interesantísimo. Tatuajes cada vez están más de moda, pero en la cara llama muchísimo más la atención. ¿Te vas a tatuar entonces? El año que viene. Cuidado, si te enamoras tatuándote. ¡Sí!